El homenaje a Violeta Parra tiene un condimento para el americanto, que es un festival que tiene más de 30 años, aproximadamente 34 años, en la provincia de Mendoza, donde históricamente ha nucleado a todos los cantantes con cierta conceptualización, idea social, digo, y musical. Entonces, justo celebramos el natalicio de los 100 años de Violeta Parra, que ha sido como una usina de ideas en lo que refiere a composición y letras, y compromiso y militancia por los derechos humanos, por las democracias. Es gratuito, en San Rafael va a ser un alimento no perecedero, en el centro de convenciones Alfredo Bufano, a partir de las 20 horas arranca puntual, con una grilla de artistas locales, como Malargo Dubo, Marina Fernández, Gustavo Aristiarán, bueno, Manu Sija, que es un multi-instrumentista que hace jazz, folclore, un genio, ¿no? Y como invitado especial es Manu Sija también, y también el cierre con Bruno Arias de Jujuy, que es una de las jóvenes promesas de folclore. Mañana es San Rafael, y 9 y 10 va a ser en Luján, que es el cierre, el gran cierre que estamos programando, donde el 9 de septiembre nos visita Lisandro Aristimuño como cierre de la grilla, y lo interesante o el condimento que va a tener ese cierre es que va a ser en frente del camping de Laca, de la orilla del lago de Potrerillo, así que el escenario va a ser como más que interesante, de montaña, agua y un lindo día para disfrutar toda una grilla de grandes artistas locales que son los que potencian el americanto, ¿no?